1, 2, 3, 1... No embriagues con tu luz Hoy en luna de Chamay ¿Quién sabes lo que hay? Gente cargando su cruz Son viejos que huelen mal Contrando a chicas de Asia Las que aman por contrato Son bellas, tristes retratos Que pagan los cuantos par En la noche de Thailand Deja ver tu oscuridad Hoy en luna de Chamay Tú ya sabes lo que hay Gente cargando su cruz Son dichas que casan bien Buscando viejos con plata A los que aman por contrato Son bellos, tristes retratos Que pagan los cuantos par Con la luna, 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 con la luna de Chamay La luna de Chamay Y ya está Con la luna de Chamay Deja Deja